La red más rápida de Honduras te lleva a la velocidad de tus sueños con internet de 50 megas por solo 41 dólares. Claro presenta la sección económica. Los hondureños que visitan los mercados capitalinos encontrarán este fin de semana más barato los huevos, ya que en la feria del agricultor y el artesano, a partir de esta semana podrán adquirirse el cartón de huevo grande a 122 lempiras, tres menos que la semana pasada. Sin embargo, hay productos de temporada como el pescado que tuvieron un incremento, así lo denuncia don Freddy Vigil. El pescado seco está carísimo, papi. No vamos a hacer sardinas, vamos a comer. Es normal que algunos productos suban y otros bajen de precio. Sin embargo, se espera un incremento en los productos de temporada previo a la llegada de Semana Santa, informan las autoridades. Por ejemplo, el pescado ha tenido alguna variación en estos días, según lo indica Carlos Suazo, vendedor de mariscos. Lo único incremento que hubo ahorita fue en la tilapia, cinco lempiras. Nosotros habíamos estado manteniendo el precio de 50 lempiras, nosotros estábamos absorbiendo el aumento que habían hecho nuestros proveedores, pero ya esta semana, la semana pasada, tuvimos que aumentarles cinco lempiras porque ya el incremento ya iba para arriba, más para arriba. Ya esta semana lo anivelamos a 55 lempiras la libra de tilapia. La curvina está a 70, el pescado blanco hay de 45, hay de 50 lempiras la libra. ¿El pescado seco cómo se encuentra? El pescado seco, el robalo, el pequeño, está a 180, el pescado robalo grande, está a 200 lempiras la libra, pero es pescado que nosotros lo procesamos. Andrés Silva, secretario de la Feria del Agricultor y el Artesano, dio a conocer algunos de los productos que han tenido variaciones en este fin de semana. En el caso de las papas, la semana pasada la papa se estaba vendiendo a 15, este fin de semana a 16. Algunos productos que bajaron, como lo es la lechuga, este fin de semana bajó, los huevos también bajaron y también bajó lo que es el culano. Los lácteos que han estado en aumento en estos últimos días, para este fin, mantienen su precio según informaron los vendedores de esos productos. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero. La red más rápida de Honduras te lleva a la velocidad de tus sueños con internet de 50 megas. Por solo 41 dólares. Claro presentó la sección económica.